Hola, 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 hola. Bienvenidos al nuevo programa de Vos y yo. Hemos vuelto, bravísimo. Estaba atento, estaba atento. Claro, atentísimo. Lo que pasa es que Marcel recién se despertó. Bueno, bienvenidos. ¿No saben cómo venimos hoy? Recargados como siempre. Recargados es poco. Recargadísimos. No, 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 yo no me soporto ni yo te digo. ¿Sabes por sí que tengo un carácter bastante especial, que no me banco, que no sé cómo salir de mi propio cuerpo para no aguantarme? Me muero. Hoy vengo insoportable. ¿Sabes cuál es el tema de hoy, Marcelo? Ay, no, por favor, otra vez. Me viene con cada tema que la verdad que me hace hablar cuando yo no quiero hablar. Ustedes me conocen, gente. Que si yo hablo es por culpa de Césica Zunino. Mentira. Bueno, el tema de hoy es si somos descartables o no en este medio artístico uruguayo, medio farandulesco uruguayo. ¿Vos qué? ¿Si somos material descartable? ¿Sí o no, Marcelo? La vez. Somos descartables. ¿Sí? Porque la televisión y el medio es una picadora de carne. ¡Ah! Contame por qué. Y porque te usan cuando le servís, cuando no le servís, te pega una patada y adiós que te cure la ola, ¿viste? Contame, ¿alguna vez te pasó algo? ¿De ser descartable? Sí. ¿Alguna vez te usaron para algún programa o algo que te acuerdes y nos quieras contar? No, me han usado muchas veces para programas donde he rendido muchísimo, donde me han dicho, habla mal de alguien, así te llamamos de invitado, y yo he hablado mal de alguien y muchísimas veces yo no sentía lo que decía. O sea, no sentía, no. Yo me esforzaba, que era otra etapa de mi vida también. O sea, yo antes igual vendía a mi propia familia por tal, por un minuto de cámara, lo reconozco, porque les cuento a la gente que trabaja en los medios, a los chicos que recién empiezan, que hay que tener mucho cuidado con esta profesión de ser famoso, del éxito, porque el éxito se puede convertir en una droga. Y la droga de ser famoso, del éxito, de la pantalla, porque ya vas por la calle, la gente te conoce y uno a veces no tiene los pies tan sobre la tierra, hay una droga que se llama Exitoína. Es la adicción al éxito, la adicción a la fama. Y yo la sufrí muchísimo y de verdad te lo digo, en un momento trabajaba en dos programas a la vez y en un momento llegué a estar en tres canales al mismo tiempo, en un programa de archivo y en dos programas. Y si yo no salía una semana en un programa o no estaba todos los días en pantalla, caía en depresión, caía en depresión. Y cuando no tenía nada para decir, Jessica Zulino, inventaba algo para aparecer. Con el tiempo fui madurando y fui entendiendo que todo ese rol mediático que tuve, ese tránsito mediático por los medios, me sirvió muchísimo. Bueno, entonces en ese transcurso que vos me decís, que inventabas cosas, ¿en algún momento heriste personas que capaz que no se lo merecían? Bueno, es tu momento de pedir disculpas para que lo sepan. Y también he pedido disculpas, por ejemplo, Julio Ríos, ya le pedí disculpas en un momento cuando fue el momento del Bailando por un Sueño, 2017, por ahí 2018, que se había comentado que Julio Ríos había sido propuesto directamente por Marcelo Tinelli para estar en el Bailando como figura de Uruguay. Yo fui a Algo Contigo, un programa de espectáculos, y yo dije, no, eso es todo mentira, es prensa, pero justamente Julio Ríos en ese momento estaba haciendo temas con el Reja, y estaba en un perfil súper mediático. Yo en ese momento me olvidé de algo que Julio Ríos hizo por mí, y con el afán de rendir en cámara del vivo, yo lo destrocé a Julio Ríos en pantalla para lucirme yo. No pensé, o sea, pensé en mí, fui egoísta, ahora voy a contar por qué. Y yo dudé de Julio Ríos, dije, no, esto es todo mentira, Julio Ríos no tiene contacto. Con el tiempo conocí a una persona que acompañó a Julio Ríos, un guardaespaldas como seguridad, junto a otro productor, lo acompañaron a Ideas del Sur y me contó, sí, Marcel, Julio Ríos entró a Ideas del Sur por la puerta grande, tuvo una reunión cara a cara con Tinelli que no viene de ahora, me contó todo y yo dije, yo lo dudé. Pasó el tiempo y hace unos dos años, en un evento de Juan Herrera, me reencontré con Julio Ríos y me dice, Marcel, vos estuviste muy mal conmigo. Digo, yo ya me había olvidado, porque no nos habíamos encontrado, porque vos fuiste muy injusto conmigo, le pedí disculpas. Porque me dijo, vos te acordás cuando vos estuviste súper depresivo por mí, creo que fue en 2015, por ahí, que publiqué una carta en Facebook, Julio Ríos fue uno de los pocos del medio que se solidarizó conmigo y me tiró la mejor buena onda. Y realmente le pedí disculpas. Pero tal, llegaste a pedir disculpas personalmente. Le pedí disculpas, después hice un video que está subido a YouTube, que no tuvo demasiada trascendencia, pero que conté todo esto, y le pedí disculpas porque esto es lo bueno. ¿Alguien más que le quiera pedir disculpas? ¿Se figura del ambiente? Hay gente que yo le pediría disculpas, que vos sabés, pero que no me van a disculpar. Bueno, no importa, pero las disculpas las pedís, En un momento también, Francis Andreu, yo, bueno, tengo una lista enorme, Francis Andreu que es cantante de tangos, yo en un momento dije que, hice comentarios como malintencionados en cuanto a su persona, a su estética, la traté de grasa, pero como que me metí mucho con su intimidad, y me parece que fue de poco hombre, entre comillas de mi parte, haberme metido con ella en ese sentido. Obviamente que ella está enojada conmigo, al igual que Manuela Silveira, que sigue enojada conmigo porque yo la traté de grasa, a ella, al padre, conté también que, dije también que estéticamente me parecía muy masculina, que el personaje que ella hacía tipo Chavo del Ocho, que es tipo mexicano, era malo, que no era buena actriz. Esa es una opinión, sigo insistiendo que no es buena actriz, pero cuando uno se mete con él... En realidad puede ser que el tema de que no sea buena actriz es tu apreciación, puede ser que sea buena actriz, pero no te guste el personaje que hace o lo que hace, pero puede ser buena actriz. Puede ser buena actriz, pero a mí yo se lo dije... Claro, a vos no te gusta el personaje o cómo actúa, pero no quiere decir que sea buena o mala. Claro, pero yo estoy hablando, o sea, ella en cámara, cuando estuvimos en consentidas de invitados, en el panel de invitados, obviamente que estaba... Emilia Díaz, que yo me terminé peleando con ella, porque Emilia me atacó duramente y me trató muy mal en consentidas. Sí, pero esa fue una caída que te hicieron para que fueras un programa y te destruyan al aire. No, aparte te digo más, en consentidas a mí me llamaron el mismo día porque se les cayó un invitado. Sí, bueno, esa es otra cosa que hacen, que a mí me la han hecho un montón de veces, que te dicen, hola Jessica, ¿puedes venir hoy a las 4 de la tarde? ¿Hoy? ¿O mañana? Porque, no, no puedo, si no me avisas con tiempo, yo tengo un trabajo, que soy odontóloga, tengo una agenda de pacientes que no puedo estar corriendo a nadie por ir a un programa de televisión. A mí me tienen que avisar con tiempo para, a partir de mi agenda, hacerme un día para ir a tal lado. Y sin embargo, estaba, no, porque se nos cayó por una niña, ¿qué me importa? ¿Sabés qué me di cuenta? En mi caso... Horrible falta de respeto. Claro, yo muchas veces, hace más de 10 años, yo era como, yo aparecía en Canal 4 en cuánto programa había todo el tiempo. Me acuerdo que la noche de la nostalgia, la noche de la nostalgia del año 2000, 2009, tenía el pelo rojo, me acuerdo, me fui súper lookeado, yo trabajaba en terapia de pareja, me fui a cubrir en Maroñas, la fiesta de la nostalgia, y me habían llamado el otro día para decirme, Marcel, mañana en la mañana podrás venir al programa Buendía Uruguay, que estaba Adriana Silva, Leonardo Lorenzo, Sara Perrone, de invitados. Yo feliz de la vida. Yo ese día creo que llegué a mi casa a las 6 de la mañana con el pelo rojo maquillado, con un look de Casa Rey, de Casa Rey, unos anteojos así. Yo no dormí, yo me acosté en mi cama, te juro que me acosté así, para no dormirme, porque, o sea, maquillado, armado, y me fui... O sea, yo agradezco la invitación, pero ¿por qué me invitaron a mí? Porque le había faltado a alguien. No, no le faltó a nadie, porque sabían que a Marcel se moría por una cámara, y era el único boludo que al otro día... ¿Jugan con la necesidad de las personas? Sin dudas, sin dudas. A mí me ha llamado muchas personas. Pero cuando realmente tenés que promocionar algo, no te dan cortes. Ese es el caso, yo muchas veces mandé material después de los años, digo, ahora necesito que me llamen, y no me dieron bolillas. Yo no fui más a Buendí Uruguay hace muchos años. Bueno, y bueno, está más en el aire, imagínate. ¿No está más? Sí, no, lo sacaron. Yo de mañana a Duármolo no tengo ni idea. Lo sacaron hace años, Marcel, del aire. Sí, sí, hace un montón. No ni idea ni idea. Lo sacaron del aire, sí. Pero, o sea, yo no estoy diciendo, yo agradezco que me hayan invitado. O también, también se aprovechaban de mí porque yo me decían, Marcel, cámara, cámara, yo me tiraba de cabeza. Eso fue antes. Yo me acuerdo de esa vez que decís que fue en Maroñas, la noche de la nostalgia, que tenías el pelo rojo y todo, porque yo estaba, y yo te odiaba. ¿Pero por qué me odiaba? Porque me decías corchito erótico, estúpido. Ah, pero no, no, no. Pero no con cariño. A Verónica Castro, que es una actriz mexicana. No, 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 en Argentina. A Verónica Castro, cuando trabajó en Argentina, que grabó muchas novelas, le decía el corchito erótico porque era chiquita y era una bomba. No era malintencionado. Yo me sentía como un tapón, ¿entendés? Pero tampoco me dijo un metro. Y era un metro noventa, mi amor. No, me vino un metro sesenta. Pero te queda bárbaro y está bien. Y aparte, me tomabas el pelo diciéndome corchito erótico. Porque era un personaje que yo así, y una vez me dijiste de todo, me acuerdo, la verdad que una vez nos peleamos, creo que fue en un... ¿Te apartaste en la City? Sí, me acuerdo. Bueno, pero esto es así, o sea, yo en realidad, un poco de que Marcel pidió disculpas a Francis Andreu y a Manuela, que son amigas mías, que yo las conozco, Manuela trabajé en Canal 12. Es más contento que vos te encontraste con Francis, exacto. A Manuela la conozco de Canal 12 porque trabajamos juntos, hace un montón de oportunidades, es una persona divina que yo quiero mucho, y Francis trabaja a la vuelta de donde vivo, y la veo muy seguido, y es una amiga bárbara, una persona, siendo una tipa sensacional, y nada, y ella quedó un poco dolida de esa vez. Sí, a mí también me da un poco de pena, o sea... Y a mí me parecía que está, que como que conociéndote a vos, conociéndola a ella, de que estaba bueno un poco limar las perezas, porque bueno, en realidad ella no es nada de lo que vos dijiste esa vez, que es todo lo contrario, y bueno, tampoco tú sos lo que ella piensa que sos. Entonces, es un poco eso de que estaría bueno de limar esas perezas. Yo a Francis la amo, a mí me encantan las mujeres que tienen esa personalidad masculina, porque yo me identifico. ¿Viste? Yo soy como, yo soy muy masculino, femenino, singular. A mí, yo de repente estoy, ah, y de repente me puse unas medias, unos zapatos de fútbol... No soy un carlito. Soy un carlito, me meto en la calle, me rompo toda. O sea, tengo esa ambigüedad, y a mí me encanta ese tipo de mujeres, ¿viste? Uno va aprendiendo también, ¿viste? De todo, y bueno, o sea, a mí me gusta como canta, amo como canta. Es impresionante, es una bestia. Canta, para mí es un número uno. Yo me metí con cosas de su vida, que me metí porque tengo boca y hablo, y por mi papel de opinólogo, de mediático, de periodista, y a veces, a veces, yo soy una persona que no tengo filtros y que a veces no he medido lo que he dicho, y yo me hago cargo de, si alguna vez sería alguien, pues no es por ahora porque ahora soy recatado, ahora le pide perdón a todo el mundo, o sea, una vez sería alguien, algún comentario que no fue nunca intencional, de mala persona, no lo hago de mala persona, lo he hecho porque sentí que a veces tenés que agarrarte de algunos personajes y hablar mal de ellos o decir algo para que rinda lo que estás haciendo, porque ese es el juego mediático, que el juego mediático a veces tenés también hielo a las personas. Estamos en Uruguay también, ¿viste? Por culpa de la éxitoína. Pero bueno, estamos, solucionamos este tema, aclaramos las cosas que está bueno, porque no solamente esto es para uno descargarse, sino también para aclarar situaciones que en este caso ameritaban sin dudas. Pero bueno, nada, ¿nos vamos a un corte, Marcel? Ahí tenemos el entrevistado. Y tenemos un entrevistado de lujo, que no se imaginan quién es. Así que no se muevan de ahí porque ya volvemos vos y yo. ¡Bravísimos! ¡Bravísimos!